Buenas noches, mira, quería estar en la batería, a ver, a ver, a ver, ¿qué te pareció el concierto de los tres? ¿Ah? ¿Qué te pareció el concierto de los tres? Es como muy moral, muy moralista la música, o sea, lo que dice, muy demasiado moralista. Quizás me gustaría ser periodista, pero para preguntarle a él, ¿qué sientes, cachai, la influencia, por la influencia de la numerología, pasar por cada ciudad, por cada sitio? Me gustaría hacerle esa pregunta. ¿Te sacaría algo del concierto? ¿Algo bueno? Sí, me devolvieron el vino, la vaca me regaló dos chelas y unas bebidas así llenas, cachai, que le voy a comenzar a la canción. Pero me lo devolvió lleno, así, le dije muchas gracias, muchas gracias por habermelo guardado. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Grisel, soy número cuatro en el Pentuí, soy fuego. Ya, gracias, gracias. ¿Ah, me lo despedía? No, no quiero decir eso. No, ya quiero decir que soy Grisel, numerología cuatro, en el Pentuí soy fuego, en la energía y la antienergía soy Jan, y en el Sol, sí, soy viento espectral blanco. No, ya quiero decirlo. Perfecto. ¡Gracias!